En esta ocasión vamos a ver el género Mycobacterium, que son las llamadas bacterias ácido-alcohol resistentes. Estas bacterias presentan una pared celular un poco diferente. No se tiñen con los colorantes normales de una tensión de grama, debido a que presentan una pared celular muy compleja con abundancia de lípidos, que es algo muy excepcional entre las bacterias gram-positivas, porque por tinción de gram me dice la teoría que se teñirían como bacilos gram-positivos, pero no es una tinción específica, por eso es que se utiliza la tinción de Ciel-Nielsen. Estas bacterias no se tiñen, como dijimos, con colorantes normales, y tienen resistencia a decolorarse con alcoholes ácidos, por eso es que se llaman bacilos ácido-alcohol resistentes en la tinción de Ciel. Esta propiedad depende de la presencia en su pared celular de unos lípidos que son llamados los ácidos micólicos, que como podemos ver en esta estructura, tiene grandes cantidades de ácidos micólicos. Esta pared celular tiene un esqueleto formado por dos tipos de polímeros, que están unidos covalentemente entre sí. El arabino-galactano, que tiene gran peso molecular, y un péptido glicano especial. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de N-acetil murámico, tiene N-glucolil murámico. Y estos dos están unidos, covalentemente a lo que serían los ácidos micólicos que podemos ver aquí. Como se mencionó, aunque las micobacterias no parecen encajar dentro de los gram-positivos, se dice que se clasifican como bacterias ácidos resistentes gram-positivas, pero no tienen la capacidad de retener el tinte violeta, además de que tendría un poco de lógica, ya que al tener grandes cantidades de lípidos y la tensión de Grams era una tensión en base a agua, como que habría esa repulsión, como cuando colocamos en un sartén agua y aceite. No se fija esa tensión, no ocurre esa mezcla, debido a las diferentes características de ambos. Todas las especies de micobacterium comparten una característica, que es la de presentar una pared celular más gruesa. Como habíamos visto en la imagen anterior, y lo podemos ver en la parte inferior aquí, es diferente por la cantidad de estructuras que la conforman. Arabinogalactano, proteínas, membranas, ácidos micólicos, péptido glicano y glicolípidos. La hacen una pared bastante gruesa. Y esta pared es la responsable de las propiedades que presentan las bacterias. ¿Qué propiedades? Son ácido-alcohol resistente. Resisten la decoloración con ácido, especialmente ácido clorhídrico. El crecimiento de estas bacterias es diferente. Resiste detergentes, resiste antibacterianos comunes, y tiene una capacidad antigénica. Todo gracias a la pared celular. Dentro de sus características, son vacilos, pero no nos confundamos. No son ni vacilos gram-positivos, ni vacilos gram-negativos, porque no realizamos tensión de gram de rutina para buscarlos, sino que realizamos la tensión de ciel. Son aerobios, requieren oxígeno para poder vivir. No presentan flagelos, y como ya vimos, presentan una pared celular hidrofóbica, con miedo al agua. Son los conocidos como vacilos, ácido-alcohol resistentes, llamados también BAHR. Pertenecen a la familia Mycobacteria ceae, al género Mycobacterium, y dentro de las especies, la más importante es Mycobacterium tuberculosis, especialmente en nuestra zona, ya que es un país endémico de tuberculosis, esa es la enfermedad que produce, Mycobacterium bovis, y Mycobacterium leprae, productor de lepra, además de Mycobacterias llamadas Mycobacterias atípicas. Dentro de las Mycobacterias atípicas, tenemos cuatro grupos en los que éstas se dividen. El grupo uno, que son llamadas también fotocromógenas, que son aquellas que producen pigmento cuando nosotros exponemos esta bacteria, que ya me creció en un medio de cultivo, la exponemos a la luz. Me va a producir un pigmento. Tenemos Mycobacterium marinum, Mycobacterium canzaceae, y Mycobacterium simiae. El grupo dos, son las llamadas escotocromógenas. Estas producen pigmento, no sólo cuando los expongo a la luz, sino también cuando los expongo a la oscuridad. En cualquiera de los casos, nosotros vamos a ver pigmento en la bacteria. Dentro de este grupo están, Mycobacterium serofolaceum, Mycobacterium gordonae, y Mycobacterium cenopi. En el grupo tres, están las no cromógenas, que son las que no me van a producir nunca pigmentación. Dentro de estos tenemos Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulares, y Mycobacterium aemostium. Y finalmente, en el grupo cuatro, tenemos Mycobacterium de crecimiento rápido, porque estas otras tres, además de las características que ya mencioné, son de crecimiento lento. En cambio, el grupo cuatro, son Mycobacterium de crecimiento rápido. Están Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, y Mycobacterium abscessus. Su hábitat. Los pacientes con enfermedad cavitaria, son el reservorio principal de esta bacteria. El modo de transmisión, es de persona a persona, por las llamadas gotitas de fluj, que son las gotitas que nosotros eliminamos, al toser, al estornudar, al hablar, al cantar. Son gotitas muy pequeñas, que se pueden mantener en el aire, suspendidas durante largos periodos de tiempo, pudiendo así contagiar a una persona que pasa después, por el lugar donde estuvo una persona con Mycobacterium tuberculosis. Los factores de virulencia, tienen la capacidad de crecer dentro de los macrófagos. Los macrófagos sabemos que son los que vienen a eliminar la infección, son los que atacan dentro del sistema inmune que nosotros tenemos, sin embargo, esta bacteria tiene la capacidad, muchas de ellas, de mantenerse vivas, y crecer, replicarse dentro de estos macrófagos. Por lo tanto, sería difícil que el sistema inmunológico los reconozca como extraño, porque está dentro de una estructura que le pertenece. La patogenia, depende mucho de la respuesta de los pederos. Ya no es que me infecté, y automáticamente voy a tener tuberculosis, tuberculosis no. Si mis defensas están en su máximo esplendor, van a lograr atacar la enfermedad, y no, bueno, van a lograr atacar a la bacteria, y no se va a instaurar la enfermedad. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de que sí hay enfermedad en pacientes inmunosuprimidos, como una enfermedad secundaria, a la enfermedad que ya presentan ellos, o al déficit del sistema inmunológico que ellos tienen. La infección primaria siempre va a ser pulmonar. Es decir, la primera vez que yo tenga mi co-bacterium tuberculosis, la puerta por donde ingresa, es pulmonar. Desde allí, ya se puede diseminar a cualquier otro lugar, y ocasionarme tuberculosis en cualquier zona. Que va a ocurrir esto en pacientes inmunosuprimidos, o que no se hagan el tratamiento para erradicar la tuberculosis, a nivel pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica, que se transmite, como dijimos, por mi co-bacterium tuberculosis. Afecta siempre primero a los pulmones, aunque podría afectar después, por diseminación, cualquier órgano o tejido del cuerpo. ¿Quién es que ocasiona esto? Nuevamente, mi co-bacterium tuberculosis. La tuberculosis extrapulmonar es la que se da después de la pulmonar, llamada también secundaria, y que se puede ver tuberculosis en los ganglios, en la meninges, tuberculosis pericárdica, peritoneal, genitourinaria, intestinal, cutánea, ósea, pleural, articular. Por eso no se sorprendan cuando me piden a mí búsqueda de vacilos ácido-alcohol resistentes en orina, o dicen, como diagnóstico, tuberculosis urinaria. ¿Por qué? Porque el médico puede estar pensando que ya se trata de una tuberculosis extrapulmonar, entonces me puede llegar muestra de cualquiera de estas zonas para la investigación de mi co-bacterium tuberculosis. Los factores de riesgo para que se produzca la enfermedad son las situaciones precarias de vivienda. La edad y a los adultos mayores y los niños pequeños son más propensos. Aquellos niños que todavía no han recibido vacuna porque tenemos la vacuna para evitar, en cierta forma, la enfermedad. Pacientes VIH positivo y otros inmunosuprimidos. Trastornos metabólicos como diabetes, estados inmunológicos, alcoholismo crónico, enfermedades virales, entre otros. El periodo de incubación. La bacteria incuba de 4 a 12 semanas aproximadamente, desde el momento en el que existe la lesión, desde el momento en el que existe la infección, desde que yo me contagio con la enfermedad, hasta que aparecen lesiones o nos da una reacción de tuberculina positiva. No es lo mismo decir paciente con tuberculosis que decir paciente sintomático respiratorio. ¿Quién es el paciente sintomático respiratorio? Es aquella persona que presenta tos y espectoración por más de 15 días, pero todavía no se ha realizado el diagnóstico. Ya, porque no es la única bacteria o no es el único microorganismo que me puede ocasionar esta sintomatología. Entonces, a esas personas se les llama sintomáticas respiratorias, hasta que se le hace una baciloscopía, se le hace un cultivo, se le hace algo para la identificación y efectivamente me dicen es micobacterium tuberculosis. Recién yo puedo decir es una persona con tuberculosis. Mientras tanto, se va a considerar sintomático respiratorio porque tiene esta sintomatología, pero todavía no tengo la certeza de que sea esta bacteria la que está ocasionando la infección. La tuberculosis primaria, como dijimos, es la primera que aparece y dentro de su sintomatología del paciente podemos ver fiebre, diaforesis, pérdida de peso, tos, espectoración purulenta con moco. Pueden pasar inadvertidas en la radiografía de tórax o podrían verse pequeños nódulos calcificados que se llama la lesión de gón en una radiografía que ya me ayudaría, bueno, le ayudaría al médico a dirigirse por tuberculosis. Luego puede haber una fase asintomática, ya no hay tos, ya no hay fiebre, ya no hay espectoración, pero aparecen infiltrados pulmonares, bronconeumonía, tuberculosis intersticial, lesión en pulmones, como podemos observar aquí, estas son las lesiones, como pedazos de calcio que se forman dentro de los pulmones, y la tuberculosis post primaria, llamada también secundaria. Aquí hay tos, hay espectoración, fiebre, diaforesis, pérdida de peso e incluso sangre a la hora de espectorar. En el examen físico al paciente se lo ve flaco, con coloración pardo-amarillenta, disnea, dificultad para respirar, retracciones intercostales unilaterales, disminuye la expansibilidad de sus pulmones a la hora de respirar, entre otros. Hay una diferencia entre lo que es infección por Mycobacterium tuberculosis y la enfermedad propiamente dicha. La infección, cuando una persona se infecta, esta persona tiene el germen, tiene Mycobacterium tuberculosis, el germen está ahí, vivo, latente, pero no tiene la capacidad de transmitir a otros. ¿Por qué? Porque no está desarrollando sintomatología, no hay tos, no hay espectoración, por lo tanto, si no hay tos, si no hay espectoración, es difícil que la bacteria salga y contagie a otra persona. Pero, si sus defensas caen en algún momento, puede desarrollar la infección, puede desarrollar la enfermedad, mejor dicho. Se puede enfermar, pero al momento no está enfermo, simplemente está infectado porque tiene la bacteria, pero no tiene sintomatología y por lo tanto no puede contagiar. En cambio, la enfermedad, los gérmenes están activos, la persona presenta síntomas de la enfermedad, tiene la capacidad de infectar a otros porque está para empezar con tos, al toser obviamente va a expulsar esas gotitas de flujo, puede provocar daño y hasta la muerte en el paciente, y estos son los que van a recibir tratamiento. A una persona infectada no, es más, probablemente ni siquiera va a llegar al laboratorio, porque si no hay molestia, si no hay tos, si no hay malestar, el paciente no va a ir y no me voy a dar cuenta que está infectado. A menos que le pidan, no sé, un examen de rutina en una empresa, por ejemplo, y ahí detecten la presencia de micobacteria en tuberculosis. La prueba de la tuberculina es la que se realiza para la determinación de micobacteria en tuberculosis. Lo que se hace es colocar, como vemos en la imagen, una inyección intradérmica de una dosis de tuberculina de 0,1 ml. Esta técnica se conoce como el método de Mantoux. Nunca se debe exponer a la luz y se debe mantener refrigerada entre 2 y 8 grados centígrados. Cuando yo hago, coloco esta inyección intradérmica, si la pápula tiene más de 5 milímetros de diámetro, significa que hay un contacto con el vacilo. Se considera positiva una reacción de más de 15 milímetros. Ya yo hago el pinchazo y después de un tiempo vengo y observo y si esa pápula, esa bolita que se formó, aumenta su tamaño a más de 15 milímetros de diámetro, se considera positivo para micobacteria en tuberculosis. El diagnóstico. Se realiza vaciloscopía, cultivo, en el caso del laboratorio, y el médico se apoya también con radiografía de tórax. La radiografía es de alta sensibilidad, baja especificidad, es decir, que va a detectar a todos los pacientes que están enfermos, pero no va a estar seguro de aquellos que están sanos, puede que algún sano diga sí, tiene tuberculosis, por la sensibilidad y especificidad. Se consolidan los espacios aéreos que presenta, hay opacidades nodulares, hay cavitación. En nuestro medio lo que más utilizamos es la llamada vaciloscopía. ¿Por qué? Porque es un método antiguo, bastante económico y rápido, y podemos observar los vacilos ácido-alcohol resistentes, y es el más importante para el diagnóstico. Ya antes se solicitaban tres muestras del paciente tres días seguidos, el primer esputo de la mañana, pero se vio que muchos pacientes no llegaban al día tres, entonces se redujo a dos tomas, una que es en el momento que el médico lo pide, se puede recibir, y una segunda que ya tiene que tener las condiciones de que el paciente no haya comido nada todavía, para que me lleve una muestra ideal. El cultivo. Se realiza solo en aquellos pacientes que presentan dos vaciloscopías negativas, pero la sintomatología para el médico es que el paciente está positivo. Hay una contradicción entre el laboratorio y clínica del paciente, ahí es ideal realizar un cultivo. También en pacientes con comorbilidades, porque son pacientes a los que les tenemos que dar, digamos, más atención, porque tienen una enfermedad de base. En pacientes en los que haya habido fracaso del tratamiento, o aquellos que hayan hecho el tratamiento, lo hacen dos, tres días, lo dejan, ¿por qué? Porque la bacteria ya crea resistencia, por lo tanto es necesario un cultivo. El problema con el cultivo es que demora bastante tiempo. Ahí podemos ver rayos X, donde se ven nódulos, se ven necrosis, se ven cavitaciones, y puede haber hasta un derrame pleural. Solo necesitamos dos muestras para identificar mi co-bacterium tuberculosis en la llamada baciloscopia seriada, que es importante anotar el aspecto que tiene mi muestra a la hora de realizar el examen. Hay muestras mucoides, purulentas, con hemóptisis, con sangre, y si es una saliva, pues tendría yo que darle a conocer al médico que se trató de saliva. ¿Por qué? Porque en saliva difícilmente lo voy a aislar, y lo ideal sería que el paciente traiga una nueva muestra. Ahora, también se ve así la muestra cuando es una espectoración inducida, cuando el paciente no puede espectorar, y a la fuerza lo hacen espectorar, se ve más líquido por los gases que le echan para que le produzca tos, el efecto tucígeno. Es importante también cómo yo hago mi extendido para realizar mi tensión. Un buen extendido debería de verse así. Si el extendido está demasiado grueso, no voy a poder observar los vacilos ácido-alcohol resistentes porque todo ello se me va a teñir de azul y no me va a dejar ver a los vacilos ácido-alcohol resistentes que son de color rosado, se van a tapar. Y si es muy fino, pues no voy a lograr tampoco visualizar absolutamente nada. Tiene que ser homogéneo como el que vemos aquí, porque si no es homogéneo, puedo encontrar 50 vacilos por aquí, ninguno por este otro lado, y lo ideal es que estén dispersos más o menos de la misma forma. Y si hay escaso material, lo mismo no voy a ver absolutamente nada. ¿Cómo informamos? El informe, yo tendría que mirar toda mi lámina prácticamente para poder, y no encontrar ningún vacilo para decir negativo o ausencia de vacilo, que es cuando no encuentro vacilos ácido-alcohol resistentes en 100 campos observados. Si yo veo de 1 a 9 en toda la lámina, voy contando, a ver, aquí encontré 1, aquí encontré 2, ya van 3, aquí encontré 3, ya van 6. En 100 campos, si logro observar esa cantidad en total en los 100 campos, se informa el número que yo observé. Si yo observé 3, le voy a poner 3 vacilos ácido-alcohol resistentes en 100 campos observados. Si yo veo en toda la lámina entre 10 y 99, ya no necesito informar el número exacto, directamente coloco positivo una cruz. Si yo no tuve necesidad de llegar a 100 campos, yo apenas iba por el campo número 50, y en cada uno de los campos microscópicos yo observé al menos un vacilo, directamente coloco positivo 2 cruces. Y si yo en apenas 20 campos ya logré observar en cada uno de los campos que miraba, en los 20 primeros que miré, más de 10, digamos, en uno B12, en el otro 13, en el otro 10, en el otro 18, en el otro 14, etcétera, etcétera, ya puedo informar positivo 3 cruces. Este sería el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. El medio de cultivo se llama el Lowenstein-Jensen. Se puede utilizar igual el medio de Ogawa. Aquí podemos ver en la primera imagen una Mycobacterium ambiental cromógena. Aquí, una de rápido desarrollo, una de crecimiento lento, y este es el famoso Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento en nuestro país es totalmente gratuito porque tenemos el programa de tuberculosis. Se utiliza tratamientos de primera, de segunda línea. El de primera línea está formado por la isoniazida, la rifampicina, piracinamida, etambutol y estreptomicina. El de segunda línea tiene aminoglucosidos, fluoroquinolonas, capriomicina, etionamida, ácido paraminosalicílico y cicloserina. El esquema de tratamientos básicamente consta de tres fármacos. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Si se sospecha de una infección de una cepa que es resistente a estos antibióticos, ya se aumenta el etambutol. Tenemos las llamadas tuberculosis multidrogoresistentes que son aquellas que tienen resistencia al menos a isoniazida y a rifampicina. Se considera tuberculosis extremadamente resistente o XDR a las que son resistentes a isoniazida y rifampicina y además a una quinolona y algún inyectable, algún aminoglucosido. Y los XXDR o tuberculosis totalmente resistentes son resistentes casi a todos los de primera y a los de segunda. Entonces ahí se complica el tratamiento para el médico hacia su paciente. La prevención se utiliza isoniazida por nueve meses, rifampicina por cuatro meses, rifampicina y piracinamida por dos meses en aquellos pacientes que hayan estado, bueno, en aquellas personas que hayan estado en contacto con pacientes con tuberculosis para evitar que se instaure la enfermedad en ellos también. Y como profilaxis tenemos nosotros la vacunación con BCG. Bueno, han escuchado que nos colocan la vacuna de la BCG. Esta vacuna se realiza con un vacilo que es el vacilo de Calmet y Guerin se llama porque fueron ellos los que hicieron esta vacuna. Pero no es Mycobacterium tuberculosis lo que se nos coloca sino que es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que evita en cierta forma que yo me vuelva muy susceptible a que más adelante me dé la tuberculosis. Entonces, es un tratamiento profiláctico para evitar la infección. Ahora bien, el otro Mycobacterium importante es Mycobacterium leprae que se llama también el vacilo de Hansen el de el Mycobacterium tuberculosis se llama también vacilo de Koch. Su hábitat de Mycobacterium leprae no se considera microbiota habitual vive en la piel y nervios de humanos y de los armadillos. El modo de transmisión igual es de persona a persona por inhalación de las gotitas de flu a través de la tos y de secreciones nasales los factores de virulencia los mismos que Mycobacterium tuberculosis tienen la capacidad de crecer dentro de los macrófagos que me puede ocasionar lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Mycobacterium leprae se multiplica muy lento el periodo de incubación es de 5 años pero los síntomas pueden aparecer desde el primer año hasta 20 años después es decir yo me puedo contagiar hoy con Mycobacterium leprae y enterarme recién de aquí 20 años cuando comience mi sintomatología su periodo de incubación es demasiado largo y la aparición de síntomas también lo que complica detectar precozmente la infección ahí tenemos los dos tipos de lepra la lepra tuberculoide se llama pausivacilar se ven lesiones cutáneas que son únicas y son pocas pero son muy demarcadas tienen hipopigmentación disminución del color de la piel comprometen los nervios periféricos y suele ser muy grave y lastimosamente se complica la identificación en laboratorio ya que ocasionalmente se ven muy poquitos vacilos ácido alcohol resistente entonces puedo informar como negativo porque no logré apreciar ninguno la infectividad es baja la lepra lepromatosa es multivacilar son nódulos o pápulas máculas produce destrucción de tejido en la mucosa nasal hay formación de costras en la mucosa ocular iritis y queratitis daña el iris y la queratina afección nerviosa lo que sí en un extendido voy a ver grandes cantidades de vacilos ácido alcohol resistentes entonces es más fácil detectar una lepra lepromatosa que una lepra tuberculoide la infectividad es alta por la cantidad de vacilos que hay el diagnóstico la microscopía es sensible para la lepra lepromatosa porque como dijimos como hay grandes cantidades de vacilos ácido alcohol resistentes fácilmente voy a poder identificarlas en una tensión van a haber bastantes entonces las voy a lograr ver y voy a dar un diagnóstico certero en cambio en la tuberculoide como casi no hay vacilos probablemente lo informe como negativo y mi paciente sí tenía lepra tuberculoide requiero de pruebas cutáneas para confirmar esta lepra tuberculoide el cultivo carece de utilidad ¿en qué se basa el diagnóstico? en los criterios clínicos cutáneos criterios clínicos neurológicos por bacteriología lo que hacemos es una toma de muestra no de sangre no de esputo sino de limpa que vamos a ver más adelante cómo se realiza la toma se realiza una tensión de Ciel-Nielsen y este micobacterium leprae no se puede cultivar la prueba de la lepromina también se puede hacer que es una prueba muy similar a la tuberculina y biopsias de piel para anatomía patológica ahí podemos observar cómo se realiza la toma de muestra lo que hacemos es ejercer presión con una pinza es lo ideal en el lóbulo de la oreja presionamos con gran fuerza de tal forma que no haya circulación de sangre ya porque por todas las zonas circula tanto sangre como linfa si nosotros cortamos ya no hay circulación de sangre pero sigue habiendo circulación de linfa entonces lo que está haciendo es frotar con fuerza para evitar que siga pasando sangre van a ver que en algún momento el lóbulo queda blanco porque ya no hay circulación de sangre ya no llega la sangre hasta ahí pero si sigue llegando linfa lo mismo van a hacer con el señor pero no con pinza está ejerciendo presión con los dedos la idea es la misma evitar el flujo de sangre porque si yo pincho sin hacer eso lo único que voy a obtener es sangre yo necesito linfa una vez que cortamos esa circulación de sangre con ayuda de una lanceta se realiza un pinchazo en el lóbulo ahora sí pinchamos y así se obtiene la limfa y con eso fíjense no hay sangrado solamente hay limfa con eso se realiza un extendido en un portaobjet ahí van a poder apreciar y luego a ese portaobjeto le voy a hacer la llamada tinción de Ciel-Nielsen para la búsqueda de vacilos ácido-alcohol resistente la misma tinción que hago para esputo en el caso de Mycobacterium tuberculosis lo que varía es la muestra el tratamiento si se trata de una lepra tuberculoide se utiliza rifampicina y dapsona por un periodo de 6 meses si se trata de lepra lepromatosa rifampicina y dapsona y se aumenta clofamicina y el tratamiento es por un año y eso sería todo con respecto a Mycobacterium al género Mycobacterium donde hemos visto que las dos especies más importantes son Mycobacterium tuberculosis productora de TB o de tuberculosis que es una enfermedad endémica en nuestro país y Mycobacterium leprae productor de lepra y otras Mycobacteria que son las llamadas Mycobacteria atípicas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.